hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien les doy la bienvenida a rachel román recetas y en esta ocasión vamos a aprender a hacer unas paletas heladas cremositas de vainilla súper fácil y deliciosas vamos a agregar a un recipiente tres tazas de leche entera de preferencia que sea leche entera para que te queden bien cremositas vamos a agregar una taza de crema para batir esta es la que estoy utilizando pero puede ser cualquier marca también que sea entera porque también hay descremada aquí le agregamos una pizca de sal esto es para potenciar el sabor en estas paletas así que no omitas este ingrediente agregas una cucharada de vainilla y una lata de leche condensada de 14 onzas esta preparación tiene que quedar ligeramente más dulce de lo normal para que cuando estén congeladas queden deliciosas y no queden simples le agregamos colorante amarillo vegetal comestible ahora con un agitador vamos a incorporar todo muy bien hasta que ya se vea que el colorante se ha disuelto y se ha incorporado muy bien a las leches aquí tengo los vasitos que voy a estar utilizando y son de 7 onzas puedes utilizar también los moldes especiales para paleta o las bolsitas que son para bolis quedan deliciosas estas paletas en cualquier molde que tú quieras utilizar incluso recipientes reciclados también ahí los puedes hacer y en esta ocasión aproximadamente que serán 6 onzas lo que le estoy agregando no estoy llenando los vasitos para que no queden muy grandes las paletas así las hacemos más rendidoras y vamos a agregarle opcionalmente pasas o nuez o alguna fruta que a ti te guste vamos a llevar al congelador por unas dos horas aproximadamente o hasta que veas que ya están un poco firmes voy a colocarles estos palillos que conseguí en el supermercado en la tienda de comida y ahí voy a estarlos colocando en el centro y dejaremos a que congelen un poco para que el palillo pues quede centrado y así no se quede por un lado vamos a llevar nuevamente el congelador por unas horas nada más hasta que queden ya bien congeladas y estén listas para desmoldar esto será facilísimo como pudiste darte cuenta es fácil rápido y el resultado te va a encantar no te arrepentirás de preparar estas paletas refrescantes y cremositas en este verano se antojan mucho y después de unas horas ya tengo aquí lista las paletas y qué les parece si de una vez las desmoldamos para ver la consistencia cremosita de estas paletas de vainilla con pasitas y el sabor es riquísimo vamos a colocar en agua al tiempo no tiene que estar caliente solamente por unos segunditos ahora sí vamos a desmoldar estas paletas vean nada más qué cremosidad tienen las pasitas ahí las podemos apreciar aquí también puedes espolvorear con un poquito de canela y así es como quedaría esta receta qué otros sabores a ustedes les gustaría que les comparta próximamente y bueno recuerden que también me pueden compartir sus fotos hemos llegado al final de esta receta muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan en cada vídeo yo los saludo muy pronto amigos cuídense mucho hasta la próxima receta adiós